Fer y yo estamos dándole tiempo al tiempo. Nos vamos a esperar para casarnos. Así les dije a mis amigas cuando me preguntaron que para cuándo era la boda. Yo quiero terminar la escuela. Y Fer se quiere preparar más. Ya está estudiando otra vez. Ahora cuando salgo de la chamba, Flor y yo nos ponemos a estudiar juntos. Por eso, ahorita de matrimonio, no corremos prisa. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población.